Si, aquí estamos haciendo ya la compra para ir a hacer la donación con la gente de... ¿Tomato en cuanto? Tomate, hay que darle... ¿Cuánto es el tomate? 150 y 500. La gente de la ONG Resurgir. La ONG Resurgir, aquí estamos comprando cosas para ir a donar. Ya sabéis a qué números tenéis que llamar para donar. Como les decís que no hay que mandar a la gente a su casa, hay que donar para que la gente pueda estar en su casa tranquilamente, sin preocupaciones. Es lo que estamos haciendo ahora, para que veáis que nosotros no somos unos charlatanes. Estamos aquí comprando cosas para ir a donar. Bueno, aquí veis a Eleuterio, ya hemos hecho la primera entrega de los sacos, de los plásticos de la compra que hemos hecho. Él es de la ONG Resurgir, es que nos está ayudando a encontrar a la gente que necesita. El primer abuelo que hemos encontrado, no le hemos grabado por respeto a sus condiciones, que no se encuentra en unas condiciones idóneas para ser grabado. Pero él ya nos ha agradecido todo lo que les hemos dado. El Eleuterio nos va a presentar su ONG y nos va a hablar de básicamente lo que hace. Iman, ¿qué es lo que hace tu ONG? Bueno, generalmente somos una ONG de iniciativa social. Uno de los proyectos a los que nos dedicamos son estos, poder ayudar a la gente más desfavorecida. Y lo que estamos haciendo ahora es parte del trabajo de la ONG. Nosotros hemos registrado unas personas que realmente están en estado de precariedad aquí. Y de alguna forma también estamos colaborando con esa gente para que en estos momentos en los que todos están confinados dentro de la casa. Hay que recomendarle a la gente que se quede en casa más allá de lo que se está haciendo. Nosotros mismos podemos hacer para que la enfermedad esta no se expanda, el virus no se expanda. Seguimos con nuestra labor y cualquier persona que quiera contribuir a lo que estamos haciendo ya sabéis dónde nos podéis encontrar. Así que vamos allá. Vale. Pues nada, aquí veis el Eleuterio entregando el plástico que hemos traído aquí para un bebé de la casa. Hemos venido a entregar esto aquí para que os animéis también a aportar, a donar a la gente para que tengan cosas con las que quedarse en casa. Y así no ha contribuido a que se expanda más esta enfermedad que nos está costando muchas cosas en el mundo. Gracias por haber aceptado nuestra donación. No sé si tienes algo que decir a los demás para que se animen, para que se animen a... Puedes hablar, puedes hablar. Yo, de mi parte, yo soy María Beguña Sidochi. Estoy muy agradecida, no esperaba este gesto. Tenemos que quedar en casa para el bien para todos nosotros de esa vida y de ese mundo y de otro mundo. No es un mal ejemplo. Por favor, me gustaría que mis hermanos, hermanas, amigas, compañeras que también acepten sentar en casa. Si estás en casa, nada malo te va a ocurrir. Por favor, de mi parte. Muchas gracias. Ok, pues recordar todas las medidas que da el gobierno y las autoridades sanitarias. O sea, mantener la distancia social, llevar mascarilla, guantes, lavarse las manos siempre, tapar la boca para no toses, estornuras. Y eso, gracias por haber aceptado nuestra donación y esperemos que más gente se sume a la campaña de donación. Gracias. Gracias.